Hola Ignacio, hola, hola, pues aquí estamos en tu taller, ¿no? Pues gracias por la visita. ¿Cómo te puedo denominar? ¿Artesano, cucharero, maestro de la madera? Bueno, yo maestro no me considero porque ya maestro es mucho ya. Pero bueno, hacemos lo que podemos porque a mano todo, como antiguamente. ¿88 años? 88 años, hemos hecho hace poco, sí. ¿No serán muchos? ¿Eh? ¿No serán muchos? Pues yo no quisiera tener tantos, pero sí que son, sí. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de este trabajo con el que tú a veces te has ganado la vida como cucharero, aparte del campo y aparte de lo que se hacía antes en los pueblos, ¿no? Sí. ¿Por qué empiezas a hacer? Bueno, pues yo, desde muy pequeño, a mí, mi padre me mandaba a cuidar las ovejas de casa y yo siempre me gustaba hacer algo, así, cucharas o alguna figura. Me acuerdo yo, en la corteza de los pinos, que tiene una corteza cuerda, pues en la corteza también me gustaba hacer algo. Y luego, pues durante bastantes años, ahí está un elaborador y esto no lo usaba, no hacía yo nada de esto. Pero después, ya, al jubilarme, hay que buscar alguna cosa para entretenerse uno, porque se está mejor, ¿eh? Pero teniendo esa mujer que tienes, ¿mejor que entretenerse con la mujer? También, es que hay tiempo para todo. También. Hombre. Es verdad, es verdad. Sí. Yo quiero saber el proceso de cómo se elabora, por ejemplo, esa cuchara que tenemos. ¿De dónde coges la madera? ¿Qué madera tiene que ser? Supongo que de vos. Esto, la mejor madera es la de vos. Y claro, ahora ya lo hacen algunos con máquinas, con alguna sierra, con algún torno, pero yo lo sigo haciendo como antiguamente. Aquí me siento, y aquí la empiezo con el hacha, el palo, mira. Y claro, con el hacha, empiezo aquí y la doy a la figura, con el hacha. Después con la navaja, con esta navaja que tengo en la mano. ¿Esa te la has hecho tú? ¿Cuál? ¿Esta navaja? Estas sí son de navajas barberas. Ya. Claro, como es un acero estupendo para trabajar, pues ya se las pone un mango de estos para poder trabajar bien. Y luego, ya que he hecho el trabajo de la navaja que llamó, después está la gubia. Esto es para vaciar. La gubia hay muy buena en Ibeas. La gubia roja. Sí. Para vaciar así la cuchara. Porque claro, si no es con una gubia que abro un bolito, pues no se puede. Porque con la navaja es su trabajo, pero con la gubia el trabajo de allá. Y así, y así, y así, y así, y yo así estigo trabajando. Creo que además eres de los pocos maestros que hace también espumadera, ¿no? Que tengo aquí. Coge, coge. Sí, sí, o sea, esto, fíjate, hace falta un palo así. Y claro, yo, hay quien ahora, ahora, pues con sierra y así, el palo que es gordo, pues igual te sacan dos o tres piezas. Pero yo no, yo el palo que es gordo, me sale una pieza un poco más grande, pero no hago una más que una pieza. Para poderla dar esta forma, porque claro, si del palo sacas dos o tres, ya te salen restas. Y resto, una cuchara, pues no se puede comer ni guisar. Bueno, guisar sí, pero... ¿Conoces algún herrero? Herreros ya hay pocos. Pero tú le darás las cucharas de palo a los herreros. Dicen que casa de herrero... Ah, pues no sé, el herrero antes, antes hacían estas muy bien, muy bien hechas. Ya no. Porque claro, depende también de darles la forma, pero hay que darlas, el temple que llaman. Sí. Para que corte bien, pues si no queda, que no le han dado el temple que tiene que llevar. Ajá. Para afilarla y luego, para que corte. Ignacio, ¿cuántas habrás hecho en tu vida? ¿De qué? ¿Cucharas? ¿Cucharas, tenedores? Va, pues, qué sé yo, no muchas, porque yo como la hago de toda mano, cantidad, cantidad... Bueno, sí, he hecho... Has hecho muchas. De hecho, a tu hija le regalaste una cubertería de palo, que eso a mí me ha encantado y me ha maravillado. Hombre, pues sí, y fíjate cómo la empecé a hacer esa... Yo no sé cómo digo, oye, pues, voy a hacer una cubertería para una persona, y no, y yo no decía, ¿para quién? ¿Para la hija? No, no, pero yo no se lo decía. ¿Por qué? Si no, que empiezo a hacer nada así, esas cucharitas pequeñas, pues, me llevan tanto tiempo como las grandes. ¿O más? O más, porque claro, hay que estar... Oye, Ignacio, ¿también sales tú al monte a por el BOG o te lo traen? Ahora ya no voy, porque ya no puedo. 88 años ya. Pero que estás muy bien, ¿eh? Pero sí que hemos ido, sí, oye. Que mi mujer y yo hemos trabajado para sacar la madera del monte. ¿62 años casados? Pues sí. ¿No son muchos esos? ¿Qué va? Es que ahora ya no se lleva eso, pero... ¿Cómo que...? Los días antes, oye, así era. Había que, desde que te hacías novio... Pues... Porque había que te hacían novio, pero no se hacían, lo dejaban. Pero nosotros, desde que empezamos... ¿Con esas manos la enamoraste? Con esas manos... Bueno, que iba a decir yo, que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Pues sí. Así que a ti te voy a dar las gracias y me voy a hablar con tu mujer. Hola, visitación. Hola. Decíamos que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Pues hombre, se hace todo lo que se puede. Todo lo que se puede. ¿Qué tal este hombre? Maravilloso. Es la mejor persona que me he podido encontrar. ¿Te volvías a casar con él? Sí, hombre. Dentro de tres años hay que hacer una gorda, ¿no? Pues ya hicimos las bodas de oro. También estuvimos en... Nos hicieron las cajas y luego estuvimos en Burgos con todos los hijos. Y los nietos. Bueno, hemos hablado del maestro cucharero, pero tú eres la maestra. Vamos, el paso más importante que es el dejarla suave, suave, suave... Y el cobrarla. Es la base principal. Si no se cobra, no hay mejor no que no trabajar. Pues sí, la lijo. ¿Cómo terminas las piezas de Ignacio? Pues yo me la dejo él, me la hace algo él. Después yo la lijo bien lijada, luego la raspo, la saco a todos los poros y luego ya la saco al brillo con un tenedor normal. La saco a todo el brillo. ¿Cómo que con un tenedor? Sí, con un tenedor normal. Bueno, lo mismo las de... Frotando una con otra. Ah. Frotando una con otra, le sale un brillo que te ves la cara... Hombre, la cara a poco, ¿no? Sí, sí. Eso es lo que más cuesta, que se tarda mucho tiempo, ¿no? Lo que más me cuesta es lijarla, lijarla. Y luego pues hoy la raspo bien para sacarla a todos los poros, cada una, porque mira, esto lo tengo que hacer hacia acá, pero esto lo tengo que hacer por las retas de la madera. Eso ya me lo ha enseñado aquí el amigo. Así que claro, a veces la gente dice, uy, qué cara, 10 euros, 15... Claro. Pero es que ¿cuántas horas puede tener un...? Pues yo, muchas... Mira, hay personas que vienen que son estupendas, porque reconocen el trabajo. Por supuesto, por eso estamos aquí, ¿eh? Por eso te digo. Porque uno es lo mismo que hacer, como te ha dicho él, que cogen un palo y la sierran. Pero claro, oí, la forma esta, por eso a él le llaman el maestro. Porque frías hay algunos, Benito, que tú hay más años ya, una persona estupenda, siempre me dice a mí, dice, yo a mí me enseñó algo, Ignacio, porque claro, las hacen rectas. No, no, tiene que ser así. Tiene que tener la forma. Escúchame, visitación, cuéntame esa gente de Canarias... Ah, sí, tenemos Egilientela por todos los lados, ¿eh? Por todos los sitios. Lo mismo están, no solo en España, fuera de España también, ¿eh? Pero ¿qué pasó con unos canarios que compraron hace muchos años y vinieron al pueblo? Sí, pues hay personas que van hace 15 años o 16, mira, la alegría que les entró. Llegaron ahí con el coche, porque después de tantos años pensaban que igual ya no vivíamos. Pues mira. Y cuando llegaron y nos vieron, mira, verás tú, dice, veníamos en dudas de tan lejos, porque le compramos al señor Ignacio hace tantos años y fíjate, después se llevaron un montón. Este año pasado, fíjate que no hemos ido a la feria de Oña, porque lo vendimos todo aquí, todo, todo. Pues eso, nos encanta, de verdad, gracias por abrirnos las puertas de vuestro taller tan humilde y tan bonito. Pues aquí, mira, estos eran los locales donde metíamos la cebada y el grano, que ahora se ha convertido en esto, en pasar el rato. Y ojalá sean muchos años más los que sigáis haciendo felices a la gente. Pues eso es lo que hace falta. Me gustaría terminar el reportaje dándose un beso. Ah, eso sí, hombre. Que no hay cosa más bonita, ¿verdad? Eso sí, eso sí. Pues Ignacio, visitación, muchas gracias. Le voy a dar un beso a mi hombre. A ver, Ignacio, hijo mío. ¡Ay! Vale, si lo quiero mostrar mi vida. Sí. ¡Gracias! ¡Gracias!